La boca de la criatura parecía una entrada al infierno, oscura, pútrida y mortal. Mi voz seguía sin poder emitir sonido alguno. La única reacción de mi cuerpo eran los temblores. Apreté al pequeño Arthur aún más contra mi pecho, pues aunque sabía que nada podía hacer contra ese ser, haría todo lo que estuviera en mis manos para impedir que lastimara al niño. El espeluznante rostro del monstruo se retorció en un movimiento de 180 grados. Su sonrisa cubierta de dientes afilados se amplió y su agarre en mis carrillos se hizo aún más fuerte, hasta hacerme daño. Él aspiró con fuerza por la nariz, haciendo un ruido semejante al de un animal depredador que husmea a una presa. Y en efecto, eso era lo que estaba ocurriendo. Yo era su presa y me estaba catando con su olfato. Cuando me temía lo peor, la criatura echó el rostro hacia atrás con rapidez, como si lo hubieran golpeado. Su sonrisa se convirtió en una fina línea y su expresión se compungió en un gesto de profundo disgusto. —¿Quién es un vínculo? —masculló con rabia. —Vaya, con lo tentador que es el aroma de tus miedos. Es una lástima. No comprendía a qué se refería, aunque sus palabras apuntaban a que no pensaba alimentarse de mí. Recordé la promesa de los Winter de que los monstruos no me atacarían. ¿Se debía a ese vínculo? Pero, ¿qué era eso exactamente? ¿Y por qué algo así me protegía contra esa cosa? —¡Dame al niño! —exigió amenazante. —No —murmuré con un hilo de voz, al tiempo, que apretaba a Arthur contra mí todo lo que pude. —No dejaré que—. Un fugaz movimiento por parte de la criatura interrumpió mis palabras. Su garra esta vez me rodeó el cuello con tanta fuerza que temí que me asfixiara. —No te conviene hacerme enfadar, chico —gruñó entre dientes. —¡Maldita sea! ¡Está dentro, Sam! —oí gritar a Grace. Rugió Sam. El monstruo se giró hacia la puerta con una mirada furiosa y luego se volvió hacia mí. Sus ojos brillaban como las brasas de una hoguera. Estaba desesperado. —¡No me dejas elección! —la criatura abrió la boca, oscura como la noche, y del fondo de su garganta atisbé un pequeño resplandor de color escarlata. Una oleada de horror me inundó todo el cuerpo. Intenté cerrar los ojos, pero por más que lo intentaba, no lo conseguía. Era como si mis párpados hubieran quedado pegados a la piel. Ni siquiera pude apartar la vista de aquella luz rojiza. De repente, todo se desvaneció. El monstruo, la habitación, Arthur. Ahora me encontraba en medio de un lugar totalmente oscuro. No parecía un cuarto, pero tampoco un espacio abierto. Ni siquiera estaba seguro de que el concepto de espacio se podría aplicar siquiera ahí. Simplemente estaba en medio de la nada. Solo. En cuanto lo comprendí, el corazón se me encogió por el miedo. No sabía cómo salir de ahí. Ni siquiera comprendía cómo había llegado. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Llamé desesperado. ¿Sam? ¿Grace? ¿Quién sea? Henry. Escuché decir a alguien detrás de mí. Conocí a esa voz. No, no. No es posible. Susurré con perplejidad. Me giré con cautela, sin terminar de creer que él estuviera ahí. Pero en cuanto vi a mi padre, a apenas unos pasos de mí, el estómago se me retorció. Llevaba una botella vacía en la mano y me observaba con aquellos ojos llenos de decepción y resentimiento. Su presencia me despertaba más temor que estar a solas en mitad de aquel vacío. ¿Papá? ¿Qué haces aquí? Todo fue por tu culpa. Mi esposa, mi trabajo, mi vida. ¡Todo! ¡Tú! ¡Lo arreinaste todo, maldito marica! rugió antes de arrojarme la botella con fuerza. Me cubrí la cabeza con los brazos y me preparé para el impacto. Pero no sentí nada. Ni siquiera escuché el sonido del vidrio rompiéndose. Abrí los ojos. Ahora me hallaba en un cuarto minúsculo y oscuro. Apenas iluminado por un hilo de luz que se colaba por debajo de una puerta. Horrorizado, enseguida comprendí dónde estaba. En el armario donde me encerraba mi padre para castigarme cuando era pequeño. ¡No, no, no! ¡Déjame salir! Chillé, mientras golpeaba la puerta con los puños. ¡No saldrás ahí hasta que aprendas a ser un hombre de verdad! Me respondió la voz amortiguada de mi padre. ¡Papá! ¡Por favor! ¡Déjame salir! Supliqué de nuevo. Unas gruesas lágrimas cayeron sin control por mis mejillas. Tenía que escapar de aquella maldita prisión. ¡Sólo sabes llorar y asustarte! Contestó mi padre. ¡Eres patético! ¡Por eso tu madre se fue! Me tapé los oídos y me acuclillé en el suelo. Me dolía el pecho y no podía dejar de llorar. ¡No es cierto! ¡Esto… esto no puede ser real! ¡Esto no está pasando! ¡Soy José! ¡Henry! Retumbó de repente una voz distinta en mis oídos. Un poderoso haz de luz inundó el lugar, obligándome a cerrar los ojos. Cuando los abrí, me encontraba de nuevo en el baño de la cabaña. Sam me sostenía entre sus brazos. Tanto él como Grace, me observaban con una profunda preocupación. ¡Gracias al cielo! exclamó desesperado mi compañero mientras me abrazaba. ¡A un lado, Sam! le ordenó Grace, agachándose a su lado. La guardabosques me examinó el rostro con rapidez y mostró una expresión de alivio en cuanto terminó. No se alimentó de él. Sentenció. Si lo hubiera hecho, no habría vuelto en sí tan fácilmente. Aún así no podía hacerle nada. ¡Hay un código! Lo sé. Lo va a pagar caro, Sam. Te lo aseguro. Sam me cargó en brazos y me depositó en uno de los sofás de la sala. Grace llevó a Arthur a la enfermería. No había reparado en él hasta ahora. Al menos el monstruo no se lo había llevado. Poco después, Sam me ofreció un vaso de agua que bebía en cuanto mi mano dejó de temblar. ¿Qué... qué ha sido eso? Pregunté con debilidad. Escapó en cuanto llegamos a la puerta del baño. Respondió mi pareja entre dientes. ¡Ese maldito! ¡Hijo de...! Grace, ¿me copias? Dijo la voz de Anne desde el otro lado. Te copio, Anne. Dime. Lodge tiene el rastro. Ese cabrón no llegará lejos. Bien. Avísame en cuanto hayas atrapado a ese bastardo. Y tráelo con vida si es posible. ¿Por qué? Ha atacado a Henry. Hubo un breve instante de silencio antes de que Anne respondiera. Comprendo. Cambio y corto. Dijo. Y la comunicación se cortó. Enseguida caerá. Nos comentó Grace mientras guardaba la radio. ¿Por qué estás tan segura? Nadie puede escapar de Lodge. Creía que un monstruo no podía olfatear a otro. Lodge pertenece... bueno... Pertenecía a una especie diferente. Monstruo, humano, animal. Nada está a salvo de ellos en cuanto le ponen el ojo encima. Di gracias a que ese caballo estuviera de nuestra parte. No quería ni pensar qué pasaría si nosotros fuéramos parte de su menú también. Esperamos durante una hora en la sala. Anseando que nos comunicaran una buena noticia. Fue entonces cuando un rugido salvaje rompió el silencio de la noche. Grace se puso en alerta y corrió a abrir la puerta. Sus manos se volvieron esqueléticas y su rostro comenzó a alargarse. Sam y yo nos asomamos con cautela detrás de ella, aunque él enseguida me obligó a que me colocara a sus espaldas. En ese momento, la criatura apareció por un extremo del claro y lo atravesó a toda velocidad. Sam y Grace se pusieron delante de mí, pero el monstruo pasó de largo frente a nosotros, soltando un gemido de angustia. Parecía asustado. De pronto, escuché el ruido de un cuerpo enorme moviéndose entre los árboles con rapidez. Cuando el monstruo estuvo a punto de entrar de nuevo en el bosque, Lodge apareció delante de él. ¡Bú! Exclamó ensanchando su sonrisa de pesadilla. El ser chilló aterrorizado. Intentó esquivarlo, pero el caballo fue más veloz y en una milésima de segundo le atrapó una pata con sus mandíbulas. Con una simple sacudida lo arrojó al centro del claro, arrancando la extremidad en el proceso. En ese momento, la criatura tomó la forma de un hombre desnudo y maltrecho de mediana edad, donde debía estar su pierna derecha, se encontraba un muñón de carne sangrante y húmeda. Lodge soltó unos gorgojeos similares a una risa, antes de triturar la carne de su víctima como si fuera un caramelo. ¡Hijo de puta! Maldijo la criatura mientras se agarraba el muslo. Una pata de araña comenzó a sobresalir de uno de sus costados. Pretendía transformarse de nuevo. De repente, un ruido atronador resonó en el bosque. El monstruo se retorció de dolor sobre la hierba. La extremidad volvió a introducirse debajo de su piel. ¡Ni lo intentes, pedazo de mierda! Amenazó. Una voz que enseguida reconocí. ¡Era Anne! La mujer salió corriendo detrás del extremo contrario del claro, sosteniendo su rifle en las manos. Roger apareció detrás de ella, también armado. Se chocaron los puños con complicidad mientras se acercaban al monstruo. Lodge, por su parte, lo inmovilizó con su casco contra el suelo. ¡Pueden acercarse! ¡Es seguro! Dijo Roger, volviéndose hacia nosotros. Sam y Grace se aproximaron a ellos. Yo le seguí con cautela. La presencia de aquel ser después de lo que me había hecho pasar, me provocaba escalofríos. Sam debió percibirlo, ya que comenzó a gruñir y sus uñas se alargaron. ¡Desgraciado! Les petó a la criatura. ¿Cómo te has atrevido a atacarlo? ¡No le hice ningún daño! ¡Sólo lo hipnoticé! Respondió esta entre dientes. ¿Que no le has hecho daño? ¡Lo hiciste sufrir, cabrón! ¡Se interpuso entre mi presa y yo! ¡Tenía demasiada hambre! Lodge aumentó la presión de su pezuña contra la cabeza de su prisionero, haciéndole chillar de agonía. ¡Atacaste a su pareja! ¡A su vínculo! Dijo Grace, con una expresión severa. ¿Sabes cuál es el castigo por algo así? ¡Desgraciado! ¡Eso es algo muy bajo! ¡Hasta para un muerto de hambre como tú! Cició Roger. Lodge no dijo nada, pero su sonrisa se extendió tanto que casi tocó su garganta. ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Por favor! Chilló la criatura. ¡Déjenme marchar! ¡No volveré a pisar este lugar! ¡Lo prometo! ¡Has lastimado a demasiada gente! ¡Ni siquiera te importaba alimentarte de niños! Masculló Ann, con un profundo odio. ¿Puedo devorarlo ya? Preguntó Lodge, indiferente ante la desesperación del tipo. El caballo se giró hacia Sam y lo miró fijamente. Los guardabosques lo imitaron. Comprendí entonces que estaban esperando a que él decidiera el destino del monstruo. Tras unos segundos de silencio, asintió. Ven Henry, no debes ver esto. Me dijo al tiempo que me tomaba con suavidad por los hombros. ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Eres un bastardo! ¡No! Rugió el ser, antes de volverse hacia Lodge. ¡Suéltame! ¡Bestia asquerosa! El animal se relamió en respuesta, ante la mirada gélida de los guardabosques. No quise permanecer ahí más tiempo, y seguía Sam hasta el interior de la cabaña. En cuanto cerró la puerta, los chillidos del monstruo dejaron de oírse. ¿Estás bien? Me preguntó Sam, mientras me acariciaba la cabeza. ¿De verdad tiene que morir? Pregunté. Aunque aquel era un sujeto despreciable. No consideraba la muerte como un castigo. Un profundo gesto de disgusto surcó el rostro de mi compañero, y comprendí que había sido duro para él tomar esa decisión. Seguirá atacando a más personas si lo dejamos ir. Comprendo que tenía que alimentarse, pero... Lastimar a un niño, eso es algo muy rastrero, hasta para alguien de mi especie. Incluso si no hubiera visto cómo dañó a ese pequeño, no podía perdonarlo. Se atrevió a atacarte. Pero no se alimentó de mí. Aún así, te hipnotizó y te hizo revivir recuerdos terribles. Eso es algo imperdonable. ¿Es por eso que dijo Grace acerca de que soy tu vínculo? Sam frunció el entrecejo y gruñó, pero no respondió. ¿Qué significa eso, Sam? Insistí. Él suspiró profundamente antes de contestar. No quería que lo supieras, al menos no tan pronto. Se sentó en el sofá que había junto a mí. Su semblante me recordó a cuando me confesó su verdadera naturaleza, meses atrás. Cuando nos emparejamos, nuestra vida queda ligada a la otra persona para siempre. Se forja un vínculo. Por eso, si uno de los nuestros lastima o asesina a la pareja de alguien, es un crimen que se castiga con la muerte. Me tomé unos minutos para asimilar lo que significaban sus palabras. Si su especie se emparejaba de por vida, tenía sentido que no hubiera conocido casos de relaciones de estos con humanos. Dado que nosotros, no siempre éramos dados a la monogamia. Pero lo que estaba queriendo decir, lejos de alegrarme, me preocupó aún más. Espera. Entonces, ¿qué habría pasado si hubiera decidido no seguir contigo? Le pregunté. Él se encogió de hombros. Lo habría aceptado, Henry. Simplemente pasaría el resto de mi vida sin pareja. ¿Así sin más? Podría haberte arruinado la vida. En absoluto. Tu bienestar y tu felicidad siempre serán mi prioridad. Si yo no era el indicado para ti, igualmente estaba bien. Enterré la cara entre las manos y solté un profundo suspiro. Tardé unos minutos en recuperar fuerzas para hablar. ¿Cuántos años pueden llegar a vivir? Continué. De manera natural, podemos alcanzar los 90 años sin problemas. Nunca enfermamos y podemos curar nuestras heridas con facilidad. Es difícil matarnos, incluso si nos atacamos entre nosotros. Maldita sea, Sam. Y si yo no llego a alcanzar esa edad, ¿qué será de ti? Él me agarró la cara con ambas manos y me acarició la mejilla con un dedo antes de responder. Que sabré que he pasado parte de mi vida con la persona más hermosa que he conocido. Sentí que se me formaba un nudo en la garganta. Las lágrimas se me acumularon hasta que me dolieron los ojos. Yo no pude evitar abalanzarme sobre él y lo estreché con fuerza entre mis brazos. Me dolía la idea de que, si yo moría, él no podría encontrar a alguien más con quien compartir su vida. No es justo. Sollocé contra su pecho. Está bien, Henry. Solo tendré que esperar a que llegue mi momento para volver a reunirme contigo en la otra vida. Esas últimas palabras me hicieron estallar en llanto y permanecí abrazado a él hasta que no me quedaron más lágrimas. Los guardabosques entraron poco después. Nos dedicaron una sonrisa comprensiva en cuanto nos vieron. Acto seguido, Anne y Roger fueron a comprobar el estado de Arthur, mientras que Grace se encargó de prepararnos una bebida caliente. En poco tiempo, se dispondrían a llevar al niño a la estación oficial de los guardabosques, desde donde reportarían a la policía que lo habían encontrado en un lugar poco accesible, cerca de donde había desaparecido. Al cabo de unos minutos, Arthur despertó dando una fuerte bocanada de aire, como si acabara de alcanzar la superficie después de nadar un buen rato bajo el agua. Anne y yo nos situamos a su lado. Él observó a su alrededor confundido. ¿Dónde estoy? Preguntó. Su cuerpo temblaba sin control. Estás en una cabaña de los guardabosques, le contestó la mujer con voz maternal. Te encontramos al fondo de un acantilado. Por suerte, la caída solo te provocó algunos cortes. El niño de pronto apretó el rostro en una mueca de tristeza. No tardó en echarse a llorar. Jake, él, él me ha... ¿Quién es Jake, tesoro? Mi hermano me dijo que quería enseñarme una camada de mapaches que encontró en el bosque. Yo, yo lo seguí. Después él me, él me empujó. Se me encogió el corazón. Era como ver un reflejo de mí mismo cuando mi padre me castigaba o me decía lo mucho que se arrepentía de mí. No, esto era mucho peor. Su propio hermano había intentado asesinarlo. Alguien que debía protegerle y velar por él. No perdí tiempo en abrazarlo y el niño se aferró a mí mientras sollozaba contra mi pecho. Tranquilo, le murmuré mientras le acariciaba la cabeza. Ya estás a salvo. Todo va a estar bien. Arthur no dejó de llorar en un buen rato. Y yo le permití que se desahogara. Sabía que lo necesitaba. Aquello aumentó mi determinación de llegar a ser psicólogo infantil. Y me prometí que haría todo lo que estuviera en mis manos para ayudar a niños como Arthur a sanar las heridas de su alma y de su mente. Vamos a llevarte a la estación de los guardabosques. Le dijo Ann cuando se tranquilizó un poco, al tiempo que le ofrecía una chocolatina. Y desde ahí, llamaremos a tus padres para que vengan a recogerte. En cuanto a Jake… Ann le explicó cómo tendría que proceder para denunciar el intento de asesinato por parte de su hermano. Arthur no parecía seguro al principio, pero cuando Ann le prometió que ella y Roger estarían a su lado en todo momento, finalmente accedió. Sam y yo pasamos la noche en la cabaña y a la mañana siguiente decidimos regresar a casa. Ya habíamos tenido suficientes aventuras en el bosque. ¿Saben? Comentó Grace antes de que nos marcháramos. Cuando nos enfrentamos a tipos tan agresivos como el de anoche, nos damos cuenta de lo pequeño que es nuestro equipo. Nos vendrían bien un par de manos más. Se volvió hacia Sam con una sonrisa. ¿Te interesa? ¿Lo dices en serio? Preguntó mi compañero con perplejidad. Peleas bien, Sam, y tienes un excelente código moral. Con el entrenamiento adecuado y algo de práctica, podrías encajar aquí. ¿Puedo pensármelo? Por supuesto. La guardabosques sacó una tarjeta de uno de sus bolsillos y se la entregó. Llámame cuando tomes una decisión. Sam no habló durante todo el camino de vuelta, salvo para preguntarme si me encontraba bien o si necesitaba parar a descansar. Una vez en el autobús que nos llevaría de regreso a casa, él me tomó de la mano para animarme a que lo mirase. ¿Tú qué opinas? Me preguntó. Sus ojos reflejaban una profunda duda. Reflexioné por un instante. No podía negar que el trabajo que hacía la pequeña brigada de Grace era encomiable. Además, de que era muy noble de su parte que estuviera formada por monstruos que combatían a otros de su especie para proteger a gente inocente. Aunque seguían alimentándose de las emociones humanas, eran buenas personas. No podía imaginarme un lugar en el que Sam encajara mejor. Que te verías muy atractivo con ese uniforme. Le respondí con una sonrisa traviesa. Mi compañero estalló a carcajadas, lo que molestó a algunos pasajeros, pero no nos importó. Eres de los que no hay. Reprochó, pellizcándome la nariz. Acostúmbrate, porque vas a tener que aguantarme por mucho tiempo. Respondí, pero me sonrojé al reparar en el verdadero significado de mis palabras. Y desvié la vista hacia la ventana. Él me tomó de la mano. Hasta que la muerte nos separe. Dijo con una sonrisa. Le devolví la sonrisa y entrelacé mis dedos con los suyos. Sí, así es. Hasta que la muerte nos separe. Gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Si es así, deja tu like, un comentario y compártelo con tus amigos. Me ayudaría muchísimo que lo hagas. Recuerda que puedes encontrarme en tu plataforma de podcast favorita. Solo tienes que buscar La Cripta en tu móvil. Los enlaces a las distintas redes están en la descripción. Puedes enviar memes, dibujos, fanarts, etcétera, los cuales se colocarán en los créditos de los videos. También quiero agradecer a las personas que dejan reconocimientos en los videos y directos a través de los superchats y supergracias. Quiero agradecer el apoyo de los miembros del canal por estar dando tanto cariño mes con mes. Por último, me gustaría hacer una mención especial a los miembros de nivel nigromante Gracias a ustedes, mis esclavos tendrán un mes más de vida. Muchas gracias. Yo soy Ciudadano Z. Nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.